Dime que te pasa porque has vuelto a mi Acaso olvidaste que me hiciste sufrir Por tus malos tratos mi corazón mucho lloró Pero con paciencia ya te olvidó Eres muy hermosa y no lo voy a negar Te creíste de eso y no supiste valorar El amor de un hombre que te quiso de verdad Y aunque pase el tiempo me recordarás Y ahora pagas mujer por tus traiciones Ahora sufres como yo sufrí por ti Te creíste la reina de este mundo Aún sin sentimientos, sin corazón Yo que tanto luché por tu cariño Yo que siempre a ti te daba lo mejor Ahora te olvido y perdono lo que hiciste Pero no vuelvas mujer a hablar de amor Cuando me dejaste yo no supe qué hacer Se acercó a mi vida una hermosa mujer Que me dio ternura y me dio ternura Que me dio ternura y ella me hizo feliz Se ganó el cariño que era para ti Y ahora pagas mujer por tus traiciones Ahora sufres como yo sufrí por ti Te creíste la reina de este mundo Aún sin sentimientos, sin corazón Yo que tanto luché por tu cariño Yo que siempre a ti te daba lo mejor Ahora te olvido y perdono lo que hiciste Pero no vuelvas mujer a hablar de amor Pero no vuelvas mujer a hablar de amor Y ahora te olvido y perdono lo que hiciste Y ahora te olvido y perdono lo que hiciste Y ahora te olvido y perdono lo que hiciste Y ahora te olvido y perdono lo que hiciste Y ahora te olvido y perdono lo que hiciste Y ahora te olvido y perdono lo que hiciste